¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon y tú al lado! ¡Bienvenidos a chicos hasta grandes de la serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía! ¡Quinter is here! Ayer fue un episodio bastante, bastante tranquilo Pero el episodio de hoy promete ser apasionante Fijaos, estamos en la entrada de la segunda medalla Del segundo líder del gimnasio Del segundo gimnasio Pokémon de la región de Kalos Y tenemos que intentar no perder ninguna, ninguna maldita vida ¡Hermanos! ¡Necesito vuestro apoyo! ¡Necesito que dejéis vuestro like el día de hoy! ¡No esté mal! ¡Llegar a 50.000 likes! ¡Yo sé que podéis! ¡Vale! ¡Yo sé que podéis! Porque hemos llegado durante toda la serie Está siendo la serie más likeada de todo el canal ¡Gracias! ¡Gracias a todos! De verdad, sois increíbles metiendo los vídeos ahí en tendencias ¡Sois putamente mágicos! ¡Me cago en la cola! ¡Dicho esto, hermanos! ¡Deciros que! Fulagor, que es un código de puta madre Mi nombre, Fulagor, es que me dicen Fulagor O sea, la leche, gimnasio libre Venga, va, va, Fulagor, venga Déjate, déjate hacer el imbécil Y vamos para allá, ahí estamos, hermanos ¿Qué pasa, hermano? ¿Este me daba un agua fresca siempre? ¿O cómo va la historia? No recuerdo, eh ¡Hola! Aquí una joven promesa Sí, yo En fin, en este gimnasio abundan los pocos de tipo roca Que, como bien sabes, son débiles ante tipos como acero o agua Son un poco pupas Pero no crees que tanta vulnerabilidad Los hace también Adolables Tienes que especializar No me den la turrida, tío ¿Me das el agua o no? No me da el agua Porque es que, ¿qué me hablas del tipo roca cuando esto está completamente randomizado? Debería de ir a curar, eh, hostia Debería de ir a curar Debería de activar también el repartir experiencia Que lo voy a hacer lo que viene siendo ya de ya Porque, ¿sabéis que el líder tiene Pokémon a nivel 25? Y yo no tengo ni siquiera uno al 23 O sea, voy a activar el repartir No, activa, activa Activamos el repartir experiencia Para poder pelear contra todo Dios Sin tener, eh, básicamente, eh Bueno, para poder levelear contra todos La idea sería que Beldum Eh, que Manue hoy evolucionara Es la idea Es la idea Luego puede pasar cualquier cosa Luego puede que el líder de gimnasio tenga Pokémon de la hostia Puede que no Puede, a ver, Paul, Machan Venga, empezamos de puti madre, hermanos Empezamos de madre Manuel, Manuel, Manuel Encima Manuel tiene poca vida Me cago en la cona El Machan Me va a tocar a mí los huevos Yo lo sé Tú lo sabes Buah, Machan, tío Esto no me gusta, eh Esto no me gusta Castoro es tipo siniestro Pero es que tengo que hacerlo Es que tengo que cambiar a Castoro Si no estoy en la B A ver, Machan Relax de hacks, eh Relax de hacks Que no me mola Garra metal Vale, me mola, me mola Me mola que tenga garra metal Porque eso creo que lo aguanto bastante bien Lo aguanto en teoría bastante, bastante bien Eh, creo que voy a tener que utilizar Bastante canto mortal en el día de hoy A ver, tengo una estrategia Contra el líder del gimnasio Más o menos Hoja afilada Uff Mientras no me haga crítico Vamos bien, eh Tengo una estrategia Más o menos fijada Contra el líder Pero evidentemente Antes del líder Van varios, eh Pico taladro Uff Miedito me está dando este macha, eh Y es el primer pokémon Del 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 pavo Vamos a tener que ir a curar Bastantes veces Yo lo digo, eh Vale, le bajo la defensa Por fin Garra metal de nuevo Espero que no se sube el ataque No te subas el ataque No te subas el ataque No se sube el ataque Perfecto Porque el siguiente garra brutal Mata ese macha Pero ojo que le queda Un pokémon más, eh Ojito Podría meterle el canto mortal Y olvidarme Pero tampoco lo sé Mil puntos de experiencia Ahí está Castro suba al 23 Oh, se paró la grabación Pero what the fuck Vale, ahí está No sé qué le pasa a la cámara hoy Pero va Está bastante jodida Todos suben de nivel Evidentemente Vern va a subir un huevo de niveles Ostras Mi Venusaur Cuidado porque Venusaur Con esta experiencia Puede subir bastante, bastante bien Y eso estaría genial Patata suba al 22 El otro también al 22 Han subido todos de nivel El match han dado muchísima experiencia Gorebiz Creo que va bien para patata, eh Gorebiz creo que va genial para patata Lo digo de verdad Me cago en la cona Vale, vale, vale Genial Genial, hermanos Ahí está Gorebiz Rompe aura Me suda los huevos Vamos con tormenta Floral Y ese Gorebiz Se va a ir a la verga Yo lo sé Está tormenta floral para ti y tu familia Y no le mata, no le mata En serio Gas venenoso me va a envenenar Pero da igual La verdad es que el veneno Desde que no se envenenan fuera de cámara O no pueden morir fuera de cámara En los loques el veneno me da un poquito menos de miedo Pero eso pasa siempre En primera y en tercera generación O sea, ahí sí que sí que el veneno Es bastante, bastante joder Pero bueno, ahí está Gorebiz debilitado Vete a tu cachita Primo Y mientras tanto Tenemos que ir a curar, eh Bastanta experiencia El veneno surbar subiendo de nivel poco a poco Rayo aurora Creo que no, eh Creo que rayo aurora no, hermanos Vilis ¿Quién? Vilis No Tampoco no Con serán momentos antiguos No quiero que aprendan Vilis Y ya está Vale, vamos a ir a curarnos Y vamos, repito Ir poco a poco, eh Poco a poco Estoy un poquito en la B, eh Estoy un poquito en la B Pero bueno, ya estáis viendo Que el reportero de experiencia Está haciendo bastante mella en el asunto Por aquí no es Por aquí no es Folagor ¿Por dónde es? Si vení por aquí, ¿no? ¿Dónde coño es? Ah, no, vení por aquí Vení por aquí ¡Cojone! ¡Cojone! Por lo menos vamos rápido Y venga Vamos a ir a curarnos Y vamos a ir siguiendo Arriba, arriba Va a ser un gimnasio Bastante Jodido, eh Lo digo de verdad, eh A ver, ¿qué es esto? Una poción, una poción ¡Defensa X! Bueno, no le vale No le vale la defensa X Pero tampoco es algo que digas Espectacular, papá, eh Espectacular Vale, nos curamos Y continuamos la travesía Por este gimnasio Que repito Ese macha Me ha puesto un poco de dolor de cabeza El gorbis menos Porque tengo poca de tipo Planta Pero como me vengo Un legendario Lo voy a pasar muy mal Al menos no es un combate doble Podría haber sido esto un combate doble Perfectamente Porque tiene como dos Pokémon Que son los dos fósiles En teoría O sea, en el juego real Son los dos fósiles Es decir, son el Tyrant Y el Aurorus Lo que pasa es que son La primera evolución No es la evolución final Lo difícil hubiese sido La evolución final Eso sí que hubiese sido complicado Pero menos mal que no En fin Entramos en el gimnasio Ahí está La música de los gimnasios son brutales Eso no me No me lo podéis negar Vaya Ahí está Salimos Perfecto Y ahora Derecha o izquierda, hermano No tengo ni zorra, eh Pero ni idea Supongo que por aquí I don't know, my friend Venga, por aquí Mira, mira, como sabes Calar, es el puto amo, eh Folagoro Es el puto amo Vale, por aquí No sé por dónde es exactamente Vale, aquí una pelea obligatoria Vale, no Puedo saltarme las peleas, eh Puedo saltarme las peleas No parece que haya Ni una puñetera pelea obligatoria En serio Vale, ahí parece que sí Oh, mira, no Puedo saltarme todo Vale, no No, ya decía Yo digo Lo mismo Lo mismo puedo saltarme algo Pero pensaba que no estaba a ojo Del pavo Me cago en la cona Samuel Que me saca el Samuel Un LX Un LX, tío Pues como si me dices Pepito de los palotes Premo Drago te va a meter un terremoto Que se te va a cagar las patas de trabajo, hermano ¿Qué quieres que te diga? A no ser que me haga ahora Un ataque de la hostia Tipo Plante Y me destroce Falso tortazo Mira, un PS me va a quitar Hostia Me ha quitado seis Wow Impresionante que me haya quitado seis Cabezado Zen Espérate que el LX es más rápido que mi Swamper ¿Cómo puede ser un LX más rápido que la tercera evolución de un puto Pokémon, tío? ¿Qué te tomas ahora? ¿Qué se está tomando? ¿Qué dices? Venga, terremoto Anda, vete por ahí Anda, primo Vete por ahí Vete por ahí LX no me toquen los huevos, hermano Madre mía Nunca subestimes a un puto Pokémon Tiene cojones la cosa En fin, ahí está Experiencia Maneluca suba al 18 Todo lo que tú digas, papá Venus suba al 14 Ahí está ese Venus subiendo de Bel Como la mamá que lo parió Grrro bail Aquí sí que hay que cambiar Aquí sí que hay que cambiar Y podía cambiar a Manuel Que tiene chupavidas Maneluca Vamos a cambiar a Maneluca un poco, ¿no? Yo creo que estaría bien Vamos con Maneluca Que es que no utilizo prácticamente nada Y yo creo que Maneluca Cuando vele filo Puede ser un Pokémon Más que decente Más que interesante Me cago en la cona Así que venga Ahí está Rompeaura ¿Qué pasa con Rompeaura? Es la habilidad de todo el mundo Es la habilidad Que está ahora Puesta de moda Podría haber hecho Bote Podría haber hecho Bote Que es el único Ataque de tipo Volador que tengo Y se me va la olla No sé por qué, tío Pienso que siempre Bote es de tipo Normal, tío No sé, se me va la olla En fin, no vale filo Le quita Buah, es que le quita un huevo Ojo, ojo Porque también me También me he hecho daño yo, ¿eh? Vamos con Bote Y ya está Mismo destino No me toques los huevos No, 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 ¿eh? No, no, no No, no me toques los huevos, ¿eh? Global No hagas mismo Mismo destino No me jodas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dime que no Dime que no Dime que no Por favor, te lo pido De verdad De verdad No te mueras No te mueras No, 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 no ¿Pero qué dices, tío? ¿En serio? En serio, tío De verdad Ese es increíble, tío Es putamente increíble Mismo destino, tío Mismo destino Hay miles de ataques Y tienes mismo destino Increíble, tío Increíble Increíble, tío Increíble Estoy flipando, eh Estoy flipando, tío Estoy flipando Estoy flipando, tío Te lo meto a cerrar Es que me suena la polla ya Es que me da igual, tío Me da igual Estoy flipando, tío ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Seis vidas ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué puta mierda es esta, tío? Mismo destarazo Destarazo, no me jodas, eh No me jodas No me toques los putos huevos, Klevki, eh Me los estás tocando Este pavo, este montañero Me los está tocando De manera exagerada, eh Un PS, no me toques los huevos Puño de nada Me cago en la cona, eh Me cago en la cona Me cago en la cona Me cago en la cona Buah, no muere del siguiente, eh Voy a cambiar, voy a cambiar Paso, 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 paso Vamos con Drago Que le haga terremoto Y que le mande a tomar por el culo No me lo puedo creer Que Haryama haya muerto, tío No me lo creo, tío En serio, estoy flipendo, eh Qué injusto, tío Mismo destino Encima lo utiliza por partida doble, eh O sea, me lo iba a hacer Sí o sí Sí o sí me lo iba a hacer Sí o sí va a perder una vida, tío Sí o sí Tío, no puedo tener ya Seis vidas en el episodio Once O doce No sé cuál es este, tío No puedo tener ya No puedo haber perdido ya seis vidas Porque es que me quedan Me quedan un poquito más De la mitad de las vidas Me quedan seis más la vida cero, hermanos Seis más la vida cero Y espérate porque es que no he peleado todavía Contra el gimnasio Contra el líder No he peleado contra el líder Que en teoría es el difícil En teoría es el fucking difícil Dame, a ver qué me das Hierba Venga, tío Vete a tomar por el puto culo Hierba a revivir Que no me sirve para nada, tío ¿En serio? Ahí está el líder Vale No quiero pelear contra él Si me acerco, peleo No, ¿no? No me la voy a jugar No me la juego, eh No me la juego Eh, piedra Hierba Perdón, hierba Cuerda o huida Venga, tío No puedo utilizar cuerda o huida aquí ¿En serio? Cago en la cona, tío No voy a pelear contra nadie más Eh... Debería Debería pelear, eh Debería de levelear mínimo al metang Al beldum para que evolucione al metang, eh Es que no hemos visto ni siquiera una evolución En todo lo que llevamos ¿Cuánto le queda al puto Manu, tío? ¡Manue! Mil puntos de experiencia Va, me la juego, eh Me la voy a jugar Me la juego contra otra pelea Creo que otra pelea es necesaria, tío Es necesaria Me la voy a jugar, hermanos Una pelea más Nos curamos Y nos vamos a por el líder A tomar por el culo A muerte A fucking muerte Vámonos Venga Vamos a pelear No me lo puedo querer, tío En serio Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío Mismo destino Menos mal que era al... 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 Al Hariyama Y no era otro Llega a ser a otro, hermanos Y esta... Esto es GG, o sea Llega a ser a otro Y yo que sea Patata, por ejemplo Y es que, vamos Lo que faltaba Patata no muere Patata es que no muere Te lo juro, eh Para la gente que lo sepa, hermanos Esto poca gente lo sabe Pero Patata no murió En... Para la gente que lo sepa Sabéis que grabé un montón de episodios Que no viste en Pokémon Platinum Fusion De los cuales Uno de ellos Evolucionaba a Yosu Evolucionaba por fin a... A la fusión entre Electivire Y el... Y el... Y el dragón de esta generación Y el otro tampoco murió O sea, no murió ninguno, eh O sea, eran como los dos Pokémon de la hostia O sea, era increí... Con Keldur Con Keldur Cuidado, eh Cuidado, cuidado Mal de ojo No me jodas Que no voy a poder cambiar de Pokémon Como tenga algo de fuego Estoy en la B Tormenta floral Ahí está Vale, 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 vale ¿Qué te tomas ahora? ¿Qué te tomas, hijo de puta? ¿Qué te tomas? No me jodas, cañón ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué se está tomando? Vale, ya está, uno más Uno más y ya está Remolino Sí, sí, remolino Todo lo que tú quieras ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? A todos menos a Beldune Castoro Uf No me gusta, eh No, no, cambemos Cambemos Cambia patata No quiero poner más No puedo cambiar a Castoro, hermanos Castoro está mitad de vida Y cualquier ataque de tipo lucha Que me haga Me destroza, o sea que no Prefiero tirar a Patata Que es algo que Arzusquera Ahí está, cañón Hombre, cañón No hubiese matado al Al Castoro probablemente Pero, te repito No me la quiero jugar Tormenta floral Ahí está Se acabó Vámonos Vale, esperemos que el Beldum Suba a nivel, eh Esperemos Dime que sí, por Dios, eh ¿Cuánto experiencia? Mil, mil Ahí está, perfecto Vale, Patata suba al 24 Lo cual es puta madre Y Beldum Suba al 20 Más sí que no me gusta No quiero más, sí que Y mil puntos de experiencia Beldum suba al 17 Y Beldum tiene que subir al 20 Por huevos Drago suba al 24 Perfecto Y ¿No ha subido al 20? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Manuel? ¡403 puntos de experiencia, Manuel! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que tengo que pelear contra otro Y ahora sí que estoy jodido, eh Me la juego, tío Me la juego ¿Qué somos, hermanos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Leones o folanos? ¿Leones o fucking folanos, tío? Me cago en la cola ¡Vamos para allá! ¡Cojones! A muerte A fucking muerte Buenas, hermano ¿Qué pasa? Max Con Keldur ¿Otro, tío? ¿Otro con Keldur? ¿En serio? Me toquen los huevos, eh El 24 Cuidado, eh Yo también estoy en el 24 Pero tengo terremoto Vamos para allá Venga, terremoto para ti y tu familia Ahí está A ver lo que le quita Más de la mitad Le quita mierdas Geocontrol Está acumulando energía Geocontrol ¿Qué es geocontrol, hermanos? ¿Qué es geocontrol? ¿Qué es geocontrol, Pokémon? Tarda un turno en cargarse Y luego se ejecuta el siguiente turno Aumentando el ataque especial La EF especial Y la velocidad del usuario En dos niveles cada uno ¿Qué me estás hablando? El ataque especial Vale, vale, vale Bueno Bueno Ni tan mal Seguimos con terremoto Terremoto Pensaba que iba a atacar, eh Espérate que lo vimos ¿Ataca esto? No, no, no Es tipo hada No hace nada esta mierda Ahí está Geocontrol Se controla, hermano Ahí está, ahí está Mira, mira Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Se ha convertido este con Keldur Me cago en la comuna ¿Qué tiene ese con Keldur? Tiene un pene aquí arriba Tiene un pene en la cabeza ¿Qué te pasa con Keldur? ¿Qué ha hecho? Vale, mal de ojo Vale, vale, vale Tiene el mismo set de movimientos que antes El siguiente terremoto mata con Keldur Que creo que va a ser suficiente Como para que El otro pueda subir y evolucionar No me jodas, eh Por favor Por favor, te lo pido, eh Patata suba al 25 Bien Castoro suba al 25 Bien Voto fuego, Castoro Mejor que Ascuas Lo es Mejor que Ascuas Ahí está 1, 2 y Paz Olvido Asco Se ha prendido Voto fuego Y Manuel suba al 20 Bien, ya está, ya está, ya está Ya está, hermano Ya está Lo que quería, mamá Lo que quería, lo que quería Perfecto Desactivamos el repartir experiencia ahora, eh Ahí está ¡Manuel! Evolucionado, Manuel Por fin, Manuel Madre mía, colega Madre mía Joder, lo estoy pasando muy mal hoy, eh Y aún queda el líder, colega Lo queda el líder todavía La madre que me parió La madre que me parió Ahí está el metan Ahí está el metanfetamina Metanfetamina A ver, ¿aprendes algo metan o qué? ¿Aprendes algo o qué? Campo Mira Ya está Lo dejo aquí, eh No, no ¿Cuánto llevo? 19 minutos Mira, hacemos lo de la bici Hacemos lo de la bici Y lo dejo aquí O sea, me parece increíble Me parece increíble ¡Increíble que aprendas listo algodón! Y, 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 y Y la polla mierda que ha aprendido, tío ¡En serio, metan! ¡Emmanuel! ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Mismo destino con Keldor? ¿Su montón de mierda? ¡Me cago en la cola, tío! Estoy flipando, tío Estoy flipando muy fuerte hoy, eh Estoy flipando muy putamente fuerte hoy, tío Yo no sé, tío Yo no sé qué pasa, tío Yo no sé qué pasa Voy a por la bici Voy a por la bici O sea, ya que falta un poquito de episodio Y paso O sea, entre la mala suerte que estoy teniendo hoy O sea, sinceramente Paso, evidentemente Paso de pelear contra el líder Paso de pelear, tío No quiero amarilla, amarilla, tío Amarilla mala suerte, ahí está Foro a hacer una bici Y me voy a dar tres paseos con la bici A tomar por el culo Tres paseos Que... Es increíble, tío Es increíble la suerte La mala suerte Yo estoy flipando, eh Pero flipando muy bestia, eh Ahí la bici ¡Guau! La bici Va a estofollado con la bici, eh Va a estofollado, mira, mira La bezolidad De la bici es real ¿Y por aquí qué hay? ¿Nueva ruta o qué? Ruta 10, ojo, eh Ruta 10 Donde hay nuevos Pokémon y toda la mierda, eh Pilla estos objetos, anda ¡Vaya pa' vaya, hermano! Vale, pues Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Y mañana, mañana continuamos ¡Vale, polo, chico! ¡Vá a estofollado por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Vaya... Vaya capitulito, eh Vaya capitulito Mismo destino La muerte del Hariyama Y quería pelar contra el líder Pero meterme ahora contra el líder Con la mala suerte que he tenido hoy Que mejor dejarlo para otro día Y... Y... Y queda minuto 20 Y seguramente sea un combate De la puta hostia Bastante tenso Prefiero dejarlo para mañana Mañana, hermanos Mañana Que tengo hipo Pelea muy dura Lo dejamos por aquí Y mañana continuamos Un saludo Y hasta la próxima, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!